Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Voy a contar un cuento, chisme déjalo adentro No te aguanto ni una más Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento, lo digo a los cuatro vientos Soy rumbero de la magia Te invito a formar la rumba, tanto aquí como en la playa Como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla Escucha mi tumbao de Guaguancó Sansón, 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 Sansón Batalla ¡Sansón, Sansón, Sansón, Batalla! ¡Sansón, Batalla! Todo el mundo pa' la playa, batalla Sansón, Batalla En las diez de Andino le gritan Batalla Sansón, batalla Que no se quede nadie, vaya que vaya Sansón, batalla Déjalo quieto que ese es mi pana Sansón, batalla En Cataño o en Santul se batalla Sansón, batalla Batalla, batalla, le gritan batalla Sansón, batalla Hoy en el condado le dicen batalla Sansón, batalla Batalla, 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 batalla Sansón, batalla Que nadie se quede, llegó batalla Sabor, mucho sabor Te llegó batalla Uy, es que esta batalla aquí Gozando No, que tú sabes que yo soy bravo de cochil Conmigo sí Sansón, batalla 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 El barrio obrero le dicen batalla Sansón, batalla Soy rumbero de la malla, batalla Sansón, batalla Al tal Dalí le grita batalla Sansón, batalla Si lo ve Doroteo le dice batalla Sansón, batalla Es artista de cine y televisión Sansón, batalla Sansón, batalla Sansón, batalla El bravo Sansón, batalla Sansón, batalla Sansón, batalla